La Fiscalía General de la República ordenó el 17 de agosto la captura de 15 personas por el desvío de 183 millones de dólares de la partida de gastos reservados durante la gestión del expresidente, Salvador Sánchez Serén. Entre los detenidos se encuentran un exjefe del Estado Mayor Presidencial, Jorge Antonio Revelo, la extesorera de la Presidencia, Daisy Armida Díaz, y el propietario de Voxcar y Taller Frenos y Más, Alexander Benítez Peña. Las investigaciones abarcan del periodo entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019. Según la Fiscalía, el monto extraído en efectivo asciende a 153 millones de dólares. La Presidencia le fueron asignados más de 183 millones de dólares, los cuales de la cuenta institucional fueron desviados a seis cuentas de personas particulares y de estas cuentas desviadas hacia otras cuentas de las cuales los imputados dispusieron libremente de estos fondos y de esa forma lograron evadir todos los controles. La FGR también mencionó que se desviaron fondos provenientes de donaciones de China-Taiwán por un monto de 4 millones de dólares para el pago de supuestos proveedores. Informó para la Prensa Gráfica, Flora Yala.